En hoy nos toca, gracias por conversar con nosotras a Iván Kachanosky. Economista, volvemos a la ciudad de Buenos Aires, te llevó al barrio de Constitución porque gracias a una llamada anónima, una denuncia anónima que se hizo en la línea del Ministerio de Seguridad, en la línea 134, la policía pudo desbaratar a una banda narco. En realidad fue un operativo que llevó varios meses de investigación que fue activado por la División Antidrogas Sur que tiene la policía de la ciudad y que comienza, como te decía, a partir de la llamada anónima de un vecino que hizo la denuncia en la línea 134. Hay 10 personas sospechosas, estás viendo las imágenes del operativo, hasta el momento 6 personas detenidas, todas las personas detenidas son de origen extranjero y en 12 allanamientos simultáneos que se fueron haciendo, las fuerzas de seguridad lograron finalmente secuestrar más de un kilo de drogas, esto es, entre marihuana, cocaína, que estaban distribuidos en unos 100 envoltorios de plástico, así como también encontraron balanzas de precisión, encontraron elementos de corte, inclusive el fraccionamiento de las sustancias, entre otros elementos. 6 personas quedaron entonces detenidas en estos 12 allanamientos que se hicieron en el barrio de Constitución, donde finalmente la policía logró desbaratar a una de las bandas narcos que funcionan en la ciudad de Buenos Aires.